¿Cuál? ¿La roja o la mamé? ¿Cuál? ¿La roja o la mamé? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡No, no! Trouple número 1, trouple número 2, trouple número 3, 8.2, Lil B-ided, La Lola, It's Love. ¡Oh! Yo creo que es La Negra. ¿Cómo se me hace? Y de esto... Esa es La Banda. Exacto. Para que tú veas Cinta Negra. ¿Qué, qué, qué, qué... Yo creo que es la negra. Una chancla de pica de sal. Exacto. Ya la hacemos. Y el tamaño sería perfecto. Si, el tamaño es adecuado. Perdón, aquí 150 es esta. Ok. Para usar Okay, para usar, para usar. Ahí está. Listo. Puff. La roja está muy dura. Por eso es más mami. Damn. y el agua está en el agua no se puede ver el agua el agua el agua el agua el agua ¿Puedo apagar ahora? ¿Puedo apagar ahora? ¿Puedo apagar ahora? Sí, sí. Ok. Ok. Gracias. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Tirará con tu video? Hey, 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 Jerry, soy yo el alfa. ¿Qué es lo que patrona de Melu? ¿Qué es lo que? Quiero que me le haga una tiraera con tu video a tempo. Tato, patron.